Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigos, amigas y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Junto a mí me acompaña en esta ocasión, de manera inédita y sorpresiva, el hombre que le gusta hablar de la angosta, Diego Gabriel Villanueva Díaz. De manera inédita y sorpresiva. Sí, güey. Por única vez en el podcast. One time only. Once in a lifetime. ¿Cómo estás, mi cabrón? Hoy es sábado y es bien temprano. Es bien temprano. Estamos tomando ya nuestras respectivas cafeínas, nuestros respectivos estimulantes del sistema nervioso, para poder aguantar los horrores. Los horrores. Los horrores de tener un podcast, ¿no? Correcto. Los horrores de que tenemos un podcast con más de 170 episodios. Más de 180, güey. Tenemos, o sea, sí. Este es el 184. Este es el 184. Estamos a 16. Ay, no, no. 16 episodios. Que son cuatro mesesitos, más o menos. Sí, ya te dije, güey. Va a coincidir con el de fin de año, güey. Sí. Vamos a grabar siete horas seguidas ese día. Hay que transmitirlo. Ok, ok. Nuestro descenso. ¿Qué les parece si intentamos transmitir el episodio de fin de año? Arre. Estaría divertido, ¿no? Sí. O el 200. Sí. Y ven cómo nos vamos volviendo locos. Pero hasta que lleguemos ahí, si llegamos ahí, bienvenidos a Los Bardos de la Historia 184, su podcast donde hablamos de biografía, historias, filosofía, antropología, datos curiosos, de vez en cuando de Oribe Peralta. Y pues cada semana alguno de los dos prepara un episodio. Así es. Un episodio en el que el otro no sabe de qué vamos a hablar. Y bueno, antes de iniciar, le damos una pista para que trate de adivinar. En esta ocasión me toca a mí contar la historia. Y bueno, ahí te va la pista. Échale. El episodio de hoy tiene una pista muy particular que es güey, ya me hundíe, ya me voy. Güey, pídeme un Uber que ya me hundíe. ¿Puedes venir por mí? Está súper raro. Me va mal el concepto de hundiarse, güey. ¿No viste la foto ahora del Senado que en el Reforma Judicial que salía Anaya recargado hablando por teléfono y era ¿Puedes venir por mí? Mamá, ¿puedes venir por mí? Está súper raro aquí. No me está latiendo nada. Vamos a hablar de... ¿Dónde ya me voy a ir? Verga. Es muy temprano. La neta no sabía que íbamos a grabar tan temprano y este episodio sí estaba... ¿Denso? Ondeante, güey, sí. ¿Ondeante? Ok. Vamos a hablar sobre experiencias extracorporales y gente que ha sido abducida por aliens y así. Está chido, pero... Ok. No, esto está... Esto da más miedo, güey. Porque tiene que ver sobre ti. Ay. Este... Ya me andé, ya me voy. Y sobre ustedes. No sé cuál es mi cámara esa. No, es esta. Sobre ustedes. Amistades de Lechuviza, el día de hoy les traigo algo un poco distinto. Vamos a jugar blackjack. Hablaremos un poco de historia. Sí. Pero con un enfoque muy particular. Pero antes de introducirnos al tema, quiero hacerle una pregunta a mi cabrón. Perdón. ¿Alguna vez en algún momento de tu vida... Sí. Gracias. ¿Alguna vez en algún momento de tu vida pensaste en irte a la verga? De esas veces que dices, güey, ¿y si dejo todo aquí y me voy a otra ciudad para volver a empezar? Ah, pero muchísimas veces, güey. Yo creo que una vez al año... Una vez al año, mi algoritmo de TikTok son cabañas en el bosque, güey. Sí, 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 sí. Totalmente en el exterior, güey. Totalmente abstraído del mundo. Justo, o sea, porque como esta primera opción que te decía era irte a otra ciudad. De que, güey, en tu caso, me regreso a la Ciudad de México y ahí vuelvo a empezar. O me voy a una ciudad más tranquila de que a Querétaro, este, o a... A Mérida. A Mérida. Últimamente sí digo, güey, ¿y si me voy a Mérida? Siendo que todo mexicano hemos tomado la opción Mérida porque está muy barato, es muy seguro, está muy bonito, se come muy rico, pero no hay nada. Eso es lo que siempre te pones a pensar. No hay nada. Güey, cuando fui a... Cuando fuimos mi novio y yo a Baja, veíamos de que los terrenos en venta y era así de que piche hectárea, güey, así de que vives como señor feudal, güey, por lo que te compras un depa aquí en Guadalajara. El otro día me caí en una trampa en TikTok porque me salen muchas casas últimamente y salía una de que por bastante, como un 20% por debajo del presupuesto de lo que estaba buscando y así. Y decía, güey, casa, tres pisos, cochera para tres carros, recién hecha, güey. Eso que es que ya trae tu gol de retriever, güey. Güey, y este... Tiene rooftop y tiene alberca y tiene todos los cuartos con vestidor y sistema de paneles solares, güey. Todo está espectacular. El granito en la cocina, increíble. Dentro de la ciudad. Súper cabrón. Termina el TikTok y todo eso puedes tenerlo en Jalapa, Veracruz. Verga, güey. Sí. Es que sí, güey. Es una... Pero sí pensé, ¿y si me voy a Jalapa? Déjalo tú ahí, güey. Vete al sur de Guadalajara. Güey, las casas en el sur de Guadalajara también es una mamada. Es como, sí, claro, solamente vas a hacer tres horas de aquí al centro. Es como si vieras en otra ciudad, pero... Pero está muy bonito y hay casa club. Ajá. Pero puedes tener un perro sin que se vuelva loco. Ok. Eso es una parte, ¿no? O sea, de que irte a otra ciudad. Pero, pues, hay algo más drástico que el hecho ya lo mencionaba. Y es decir, ¿y si simplemente abandono la sociedad en su totalidad? Construir una cabaña en medio del bosque alejado de todo. Recluirme a la soledad de una vida fuera de la sociedad. Vivir de la tierra, aunque no sabemos plantar una mierda. Qué padre. O simplemente aprovechar la vida de nómada digital, conseguir un lugar lejano, pero con internet y convivir lo menos posible. O solo convivir con la sociedad cuando es necesario. Suena súper bien. Ajá. Porque, pues, yo lo he tenido, ¿no? Evidentemente. Eh, chance no tan extremo como para irme una ermita así de que neta ya no quiero convivir con mi hermano el hombre. Pero, o sea, todos hemos tenido estos momentos en los que dices, ¿sabes qué? Aquí ya no hay nada para mí. Quizás haya oportunidad de empezar de nuevo. La tentación de la huida es un tema que ha sido recurrente desde hace muchísimo tiempo en la historia. En el arte y la filosofía, la idea de escapar ha sido una conversación recurrente. Puede asumir distintas formas, como por ejemplo el interés de viajar a un país lejano en busca de vistas más naturales, el deseo de romper con el sistema en el que se vive o la aspiración de llevar una vida más simple, anónima y tranquila. Durante los distintos siglos, cada cierto tiempo ha renacido entre los individuos la idea de la huida del mundo. Sobre todo, con el auge del capitalismo y los nuevos modelos de sociedad en los que el individualismo se aplasta en pos de la sociedad y el progreso. Donde vivimos sometidos a estándares y preceptos elegidos mucho antes de nuestro nacimiento. Estás un diario, güey. En la actualidad, se ha vuelto casi imposible librarse de las formas universales de control electrónico. La huida y la desconexión se ha vuelto... Y por lo tanto, la idea de la huida y la desconexión ha vuelto a cobrar fuerza. No somos los primeros a empezar en mandar toda la verga, ¿no? Conforme empezaron a... Cada cierto tiempo, conforme crecían las sociedades, había un verga que se hondeaba y era como, güey, ya me quiero ir, güey, ya me quiero ir. Y ahora es mucho más porque vivimos conectados a la sociedad. Siempre. Siempre sabemos qué está pasando en la sociedad. Entonces, como que el posmodernismo trajo otra vez a colación las ideas de huida. Las ideas de huida existieron mucho, sobre todo, por ejemplo, en la Ilustración y luego con la Revolución Industrial y luego con la posguerra. Como que todos estos momentos de coyuntura en los que las sociedades empiezan a avanzar hacia un lugar donde dices esto ya no está tan chido. La gente quiere huir y creo que ahorita con la Revolución Tecnológica está volviendo a pasar. Y está volviendo a pasar, güey. Y te va a pasar a ti. Y te va a pasar a ti. Se vive en un constante y permanente estado de conexión. Estamos localizados, geolocalizados, estudiados y analizados. Atrapados donde cada pensamiento, sentimiento e intención es estudiada, predecida y posteriormente inducida por las redes. Como TikTok, que ya sabe. Que yo te platico algo desde un TikTok y luego te sale. Sin que te lo mande. Más que nunca, el espectáculo y la puesta en escena individual se volvieron habilidades indispensables para sobrevivir y tener éxito en la sociedad. Tenemos que vivir interpretando papeles de nosotros mismos. Por lo tanto, la huida del mundo se vuelve una de las pocas opciones que tienen los que aspiran para proteger su intimidad y llegar a una vida independiente. Es en este momento que ustedes, amistades, se preguntarán ¿De qué chotas vas a hablar? No sé bien. Hace unos meses... El halconazo. El halconazo. También, ¿por qué no? Bueno, no sé bien. Hace unos meses me encontré con un libro que se llama... Juventud de Níxtas. No te creas. Qué vulcón. Qué vulcón. Pequeño elogio de la fuga del mundo. Uno que trata precisamente de estos temas que he platicado en la introducción. Donde a través de varios autores presenta distintas ideas sobre esa idea de escapar de la sociedad o vivir en soledad. Y pues nada, se me hizo interesante porque creo que todos en algún momento lo hemos sentido y escuchar lo que filósofos y artistas piensan al respecto puede ayudar a poner estos sentimientos en perspectiva. Así que este día hablaremos y quizás romantizaremos un poco las ganas de escapar de la sociedad y el deseo de soledad. Excelente. De que, güey, no eres un artista del siglo XIX romantizando tu soledad. Yo, en un risco así. Totalmente desnudo, güey. Con botas. Con botas, güey. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de la soledad y las ganas de vivir del mundo, güey. Excelente. Excelente para hablar a las perras ocho de la mañana, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, el libro hablaba de algunos autores que justamente vivieron esto. O sea, que los güeyes hondeados escaparon de la sociedad y hablaron sobre eso. Yo voy a hablar de tres en específico que me llamaron mucho la atención de los que hablaban en ese libro. El primero es Petrarca. Uno de los pensadores más importantes del Renacimiento Temprano. De hecho, se dice que es uno de los padres del Renacimiento. Quien, harto de las grandes ciudades, decidió huir a una pequeña vivienda en medio de la naturaleza en Baucluse, Francia, cerca del río Sorgué. Que es francés, ¿no? Entonces, por lo menos es como... Al poeta le gustaba pensar que sus amigos cuando lo visitaran lo encontrarían sereno, entregado a la meditación en medio de la naturaleza. Amaba la soledad y durante toda su vida fantaseó con la idea de vivir alejado de la civilización urbana en medio del bosque. Sus mejores momentos, decía, fueron los que vivió en medio de la naturaleza, lejos de los hombres. Los numerosos cargos políticos que ocupó a lo largo de su vida le obligaron a vivir en las ciudades donde no pudo encontrar el encanto y la satisfacción que buscaba. Al contrario, siempre buscaba estar lejos de la agitación de las ciudades y sus falsos encantos de opulencia. Petrarca nunca vio su vida como un cierre de su vida, sino como una apertura. Y como dedicó muchos escritos sobre las ganas de huir, se puede encontrar algunos motivos claros sobre sus motivos de huir. El primero que nada para Petrarca, huir del mundo es para empezar huir de los lugares poblados. Para él, huir del mundo es vámonos de las ciudades en las que sentía que dejaba de ser dueño de su vida. Mencionaba que en las ciudades la sensación de uno mismo se ve rápidamente sustituida por la sensación de vivir a la deriva. ¿A qué se debe esta sensación de desposición individual? La primera tiene que ver que en general hay demasiada gente. Siempre hay alguien que nos notará, que nos va a entretener. Para él, caminar por las calles es exponerse a ser observado. Dice que abunda la gente que habla y habla y habla y no se calla y la perra seguía y seguía y seguía, decía Petrarca. Y que lo único que saben hacer es distraernos de lo que nos importa. En general, se expresa de las ciudades como lugares donde sí o sí terminaremos perdiendo el tiempo. En las ciudades nada es seguro. Vivimos sometidos a la inconstancia. La vida transcurre en una perfecta confusión y contradicción. Dice que todos viven agitados de un lado a otro, viviendo como si estuvieran entregados a altas preocupaciones, pero que en el fondo ignoran por completo la finalidad de su existencia. Para Petrarca, los habitantes de las ciudades son individuos ociosos. Perdón. Son individuos... Para Petrarca, los habitantes de las ciudades son individuos ociosos, huevones, bobosmensos tontos que han renunciado a hacerse preguntas fundamentales. Se vive sin convicción, sin nada sustancial a lo que anclar sus vidas. Vives tan en putiza que ni siquiera te tienes a pensar en por qué vives tan en putiza. Ok. Otro gran mal que él ve en estas sociedades es lo que él llama la multitud. Pues la multitud somete a dura prueba a cada individuo que aspira a ser dueño de sí mismo y a vivir con sensatez y moderación. La multitud, menciona, se deja llevar sin esfuerzo, le encantan las apariencias, no le interesa el fondo, la verdad, acude atraída a lo que brilla, es dócil y se deja vencer fácilmente por la mentira. ¿Sí? Sí, sí, sí. Andaba bien yo cuando hice dos horas a mi casa de mi trabajo porque ganó el Atlas, güey. La multitud es estúpida, se entrega a los placeres vanos mientras yo venía escuchando a la Joaquí, güey. El clima moral que impera en las ciudades también es responsable de la pésima conducta de sus habitantes, quienes a diario son sometidos a tentaciones y pasiones que los esclavizan y agotan. En el libro lo explican de esta manera. Y lo dice así. Desde que despunta el día se abandonan a las más dudosas empresas. Este, este que, este que ves aquí está tramando la mejor manera de engañar a su socio. Aquel otro, cómo seducir a la pareja de su vecino. Incontables comerciantes atestan las calles con el único objeto de vender su género al primer incauto y así haya de mentirle. En suma, las ciudades son emporios del exceso y quien en ellas viven no sabe nada de virtudes ni de moderación. Son unos atascados, dice Petrarca. Bueno, pero así me prestas tu cargador, güey. Ya, Petrarca. Así se siente tomar vodka, güey. Ya, Petrarca, güey, te dije que si querías ir a pardo, güey. Si quieres nos quedamos aquí, güey, no hay pedo. Multitud de mierda. Yo cuando me hundí en el Américas una vez, güey. Menciona así. A veces les arrebata la cólera, a ratos arden en deseo, cuando no, los paraliza el desaliento. Se despiertan en la mitad de la noche atormentados por las preocupaciones y la angustia, invadidos por una arrepentida y dolorosa sensación de precariedad. Sospechan de sus compinches, tienen miedo de enfermar, temen cualquier incidencia sobrevenida en sus negocios. Todo parece fuera de orden, desquiciado. Para Petrarca, vivir en la ciudad es vivir ignorándonos. Quien no vive de acuerdo a sí mismo no podría estar de acuerdo con nadie. Para él, esto es una sombra de vida, perdón, no una vida. Las ciudades están habitadas por sombras, reflejos de humanos, no personas reales. Venga, estaba súper emputado, güey. Sí, güey. ¿Qué le hicieron, güey? Básicamente decía que, güey, todos ustedes no están viviendo, están representando un papel, están... Esto no es vida, ¿sabes? Cuando no le quisieron cambiar su cuponera del Cinépolis de hacer grandes sus palomitas. Ustedes son sombras de vida, no son siquiera seres y no te pones a pensar por qué estás viviendo así. Petrarca trabajó una semana en un call center, güey. Para entrar en personaje. Y justo según el autor, la única manera de salvarse de esta farsa del teatro de las apariencias es dejarla atrás, alejarse de las sombras, dejar de perder el tiempo en distracciones frívolas y recobrar el control de nuestros impulsos, pensamientos y sentimientos. Como decía Seneca, huye de la multitud, huye de los pocos, huye hasta de uno solo. Llámame un hombre de cultura y de mundo, pero cada vez que citan a Seneca, yo pienso en Seneca Crane, el de los Juegos del Hambre. ¿Qué era ese, güey? Era el, era en la primera es el diseñador de la arena. Ah, sí, cierto, que en la segunda obligan que se tome, que se tome las vallas. Al final en la primera se tome las vallas y en la segunda ya viene Philip Seymour Hoffman. Sí, es cierto. Qué pedo el actorazo para los Juegos del Hambre. Para los Juegos del Hambre. Bueno, Jennifer Lawrence tiene dos Oscars, ¿sabes? Bueno, sí, sí, claro. Y también, también sale Julianne Moore y... Cierto, sale Julianne Moore, Y también el que es el presidente Snow también es un actorazo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Murió hace poco? Sí, murió hace poco. Bueno, lo mató Jennifer Lawrence. Sí, sí, sí. Se hundió un día. En conferencia de prensa. Ok. Y para Petrarca, huir significó buscar un lugar retirado para pensar, para pasar de ser un hombre solitario en lugar de uno activo. Para pasar a ser un hombre, perdón, para pasar a ser un hombre solitario en lugar de uno activo. Él decía que el hombre activo ni bien se despierta ya está en putiza. Corre a ocupar su mente y su cuerpo en mil pendejadas. Mientras tanto, el solitario se levanta antes del amanecer para tranquilamente ver despertar el día. El libro decía, no decía eso, decía para ver despertar el universo. Decidió ir al lugar más solitario del mundo y se hospedó en tus DMs de Tinder. Yo cuando tenía Bumbleway, nadie me hizo match. Ni una vez tuve un solo match, güey. Me volví Petrarca. Todos ustedes son sombras de personal. y en tu descripción del perfil la multitud es imbécil. El hombre solitario es uno que toma su tiempo, contempla todo a su alrededor, aprecia la naturaleza y vive con dicha las cosas simples. Está cagado. Puse aquí algunos como apuntes, ¿no? De qué se me ocurrían pensando esto y dije, el otro día caí en cuenta, le decía a mi novia que caí en cuenta que vivo tan emputiza que tenía meses sin ver el cielo. No mames. No sé cuándo fue la última vez que vi el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que viste la luna, güey? Hace poco saliendo de mi depa porque es de estas, ubicas estas lunas de Guadalajara que a veces son naranjas y que brillan un chingo pero más bien que sales como el meme del ruso de pero que más bien volteas por miedo, güey. ¿Qué es eso? Ah, la luna. Qué pendejo es la luna, güey. Se movió la venta, se movió la antena del dish. Pero sí, no es como que normalmente... ¿Hace cuánto no ves el cielo? No ves nudes, güey. Sí, debe tener bastante. Y probablemente sea, no sé, cuando fui a... ¿De vacaciones? Ajá, cuando fui, justo fui como a unas cabañitas en el bosque o algo así. Seguramente fue algo así. Sí, está cabrón, güey. Lejos de la agitación de las personas alteradas de la ciudad, el mundo parece más puro, una pureza que genera cambios profundos a quien se permita exponerse a ella. La vida solitaria es la condición necesaria de los corazones puros. Para el habitante de las ciudades, el primer paso en la reconquista de su propio ser. Quizás no para siempre, pero creo que todos hemos tenido experiencias en la naturaleza que nos han hecho sentir inmensamente pequeños y despreocupados. Sí. O sea, obviamente Petrarca fue muy exagerado y fue como, ya, la verga, no voy a volver. Pero creo que esta huida que vemos ahí puede ser, la podemos vivir en un viaje, en un, ¿sabes qué? Vámonos este fin de semana de la ciudad, güey. O sea, vámonos a la playa, vámonos a un bosque, vámonos a una cabañita, vámonos a una casa en Chapala donde estemos nomás nosotros, donde podamos ver el cielo, donde nos podamos despertar a ver el amanecer, donde podemos estar cotorreando hasta las seis de la mañana y no nos preocupemos por nada más que por la convivencia. Creo que todos hemos tenido esta experiencia y es muy, o sea, siento que sí te devuelven a tu ser, o sea, no sé si tú, como si fuera un reseteo emocional, ¿no? Muy cabrón, güey. Y siento que tiene que ver mucho con eso, o sea, como que te sientes otra vez tú. Sí. El encanto que Petrarca le tenía a la huida no era tanto para alejarse del mundo, sino para acercarse a él, al mundo verdadero, ajeno, de la pantomima del teatro social, un mundo verdadero. En esta visión, huir para ser uno mismo, donde ser uno mismo implica la posibilidad de cultivarse, disponer del tiempo y tener capacidades para ello. Y bueno, Petrarca consideraba que esto se accedía gracias a la cultura, al conocimiento y a la ciencia. El autor menciona, la sociedad sin cultura es exilio sin paliativos, una cárcel, una tortura. Con ella se transforma en patria, libertad y placer. Petrarca no concibe otra forma de ocio que el que está dedicado a aprender. Que a mí me latió mucho este trip porque tenemos un podcast de historia, ¿no? Pero algo que para mí siempre me amó desde morrito y evidentemente lo seguimos haciendo es dedicarle el ocio a aprender cosas. Sí. A leer, a saber, o a dibujar, o sea, dedicarle el ocio a cosas que tienen que ver con cultivarse. Sé que suena súper teto, pero está súper verga, güey, porque justo cuando estaba escuchando esto me hizo mucho sentido porque dije, güey, qué chingón ha de ser tener ese tiempo para sentarte y escuchar los pensamientos de otra persona y ver cómo se adaptan a tus pensamientos. Creo que uno de los fines, por ejemplo, que yo encuentro en mi vida es aprender y compartirlo. Es una de mis pasiones más grandes. Y creo que tiene mucho que ver con que normalmente asociamos el aprender algo o el cultivarnos con una... Se ve un mate. Es todo un tema, ¿viste? Yo creo que muchas veces tiene que ver porque asociamos el aprender cosas o el cultivarnos con una obligación. Con el tienes que leer esto, tienes que aprender esto, entonces las primeras veces que intentas hacerlo por tu cuenta, por una iniciativa propia, es raro. Las primeras veces que quieres aprender algo, lo sientes como, no mames, esto está... Estoy haciendo tarea. Estoy haciendo tarea. Y toma un tiempo y toma acostumbrarte a que tus ratos libres sean aprender cosas. Porque además estamos también muy acostumbrados que el aprendizaje tiene que ser funcional. Tiene que ser para mejorar tu carrera, para poder hacer esto, para poder ser mejor en algo y no. A veces aprender es saber algo totalmente innecesario que te hace muy feliz, como, por ejemplo, leer un libro sencillo de filosofía. O, güey, inclusive leer sobre la historia de algún platillo de comida que te late. O leer sobre la historia de un deporte que te gusta. A mí me pasa mucho que una vez que aprendí esto de cultivarte en cosas que tal vez no te sirven directamente para algo en tu vida, pero aprendes cosas bien perras, güey. Entonces, por ejemplo, ahora algo que uso mucho es la herramienta del ver más tarde de YouTube, porque YouTube lo utilizo, entre otras cosas, para ver documentales hechos por creadores independientes que me parecen espectaculares, güey. Son muy buenos, güey. Sí, sí, sí. YouTube tiene tan buenos documentales. Y mi ver más tarde de YouTube, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo me dedico. O sea, tengo videos como, obviamente, los de Kurt Guesa, que los hemos mencionado varias veces, de cómo funciona el tiempo. Pero también tengo el de cómo esta pequeña república rusa se convirtió en una fábrica de peleadores. Y cómo, este... Sí, yo... Cómo se hizo Nueva York. Sí, o inclusive estos de... Explorando la ciudad más fría del mundo. ¿En qué orden fue descubierto el mundo? El país más desconocido de Europa. ¿Cómo Zuckerberg arruinó a Saberín en la realidad? Son cosas que, güey, no... No es un certificado de Excel. No es un... No es un curso de Project Management. No sé. No estoy aprendiendo a manejar maquinaria, güey. O sea, no... No es para la chamba. Simplemente es para expandir y eso también es el conocimiento. Y lo que está bonito es que mientras... Que a veces... Esto es un tema. Pero mientras más aprendes, en lugar de tener más respuestas, tienes más preguntas. Entonces, eso nada más hace... Que quieras aprenderme. De este camino de conocer cosas, es un camino interminable, pero bonito. Sí. No te agobia el que el camino no termine, sino que te emociona. Además, este güey, el Petrarca, decía que estaba bien... Decía, está bien verga, güey, porque leer, en este caso, le decía, a mí me acerca a la experiencia humana porque estoy, de cierta manera, dialogando con gente que vivió hace mil años porque le gustaba mucho leer de que a los clásicos, ¿no? De que Aristóteles, Platón, o Seneca, Virgil, y así era como, güey, a veces como que... O sea, sí es un trip muy marihuana, ¿no? Pero es como, güey, estoy leyendo los pensamientos de gente que vivía sin vergo, güey. Claro, claro. Y puedes leer lo que ellos pensaban y lo que sentían y te puede hacer a ti sentido o no, pero entonces dices, ay, esto que decía este güey, dos, tres tiene sentido porque la experiencia humana es muy parecida y leer sobre gente que ya vivió y vivía en otra época y sentía cosas muy parecidas a lo que tú puedes estar sintiendo, es todo un trip que está bien, verga, como permitirte, adentrarte a eso. Entonces esto era lo que él decía, güey. Él consideraba que al estudiar uno se aparta de la cotidianidad para introducirse en un ámbito donde no hay noción del tiempo, donde todos son inmortales y las nociones primarias de la vida pueden vislumbrarse con mayor facilidad. Pero para Petrarca, huir de la multitud a los libros no significa huir de la humanidad, sino que era una mejor manera de encontrarse con ella. Porque además, en los libros están las ideas ya articuladas, no inmersas en una cotidianidad. El libro que leí lo menciona de esta manera, quizás esta sea la mayor recompensa de la huida del mundo, la posibilidad casi increíble de salir del presente para acceder a una especie de pequeña eternidad, el del saber universal. Pero bueno, si para Petrarca huir es tener tiempo de aprender, la pregunta es, ¿es necesario irse hasta la mera verga para hacerlo? ¿No se puede encontrar un refugio solitario de nuestro agrado en medio de las ciudades? Sí, a ver, hay gente que va a pensar cosas del tianguis también, no mames. Bueno, se menciona que atrapados en las obligaciones profesionales y sociales, el individuo dispone de pocas oportunidades para reflexionar sobre sí mismo y el sentido profundo de sus actos o siquiera sobre lo que realmente quisiera hacer de su vida. Es por esto que deja la rutina, que dejar la rutina, abandonar la ciudad, puede ofrecer una opción de un encuentro con nosotros mismos. La sensación de no estar en un lugar correcto, la impresión de participar en algo sin creer en ello, es algo que podemos enfrentar y rechazar. El autor nos da el mensaje de que nadie está condenado a vivir todo el tiempo como si fuera un desconocido, ni ignorar quiénes somos. Quien logra alejarse de la sociedad, aunque sea por un momento, puede tener mayor oportunidad a poner un poco de coherencia en su vida. Se nos hace esta pregunta, ¿cuántos pueden dejar pasar toda su vida sin hacerse una sola pregunta que les pudiera haber ayudado a comprender mejor su vida y tener equilibrio? ¿Cuántos no querrían tener el tiempo y ánimo suficiente para buscar un sentido de su existencia? Pues para esas personas la huida puede ser una solución, retirarse del mundo para hacer, retirarse al mundo para, al hacerlo, abrirse a él, al verdadero. Que es como este trip que no es necesario huir siempre o huir de manera definitiva, pero creo que sí es importante darnos estos breaks cada cierto tiempo para evitar que la rutina nos coma. O sea, sí es cierto que puedes reflexionar en tu vida diaria, pero estás tan inmerso en la rutina que a veces hasta esa reflexión se puede volver vana, ¿no? Y puedes decir, no, yo sí pienso sobre mí y sobre lo que quiero, pero a veces estás, ya volviste esa reflexión parte de tu rutina que se vuelve hasta una reflexión rutinaria, no sé si me explico. Sí, y está cabrón como los días de descanso son tan limitados, güey, se me hace, ahora que ya en México tenemos 12 días de vacaciones, me pongo a pensar, qué pedo que teníamos nomás 7. Es una mamada, tenemos 6. Teníamos 6, más bien. Qué pedo, güey, porque, o sea, me pongo a pensar en esta cotidianeidad tan a putazos y tan a prisa, yo necesito los primeros dos para dormir. Sí, para, ajá, para relajarte. Y luego otros 3, tal vez como para desconectarte realmente. Y luego es una mamada, porque a veces era como, necesito un día para ir a sacarle el contrato de la luz, necesito otro para mi licencia, otro para llevar a tal persona a tal lado, y te queda de que dos días funcionales de descanso, güey. Y es una mamada, no descansaste. Y realmente no llegas nunca a este nivel de abstracción y de descanso de decir, ahora tengo tiempo para pensar en otras cosas, para distraerme. Así es. Entonces, bueno, creo firmemente en la importancia de esta huida cada cierto tiempo para evitar que la rutina nos coma, que la farsa nos haga suyos, para recordar que somos más que lo que hemos asumido, que nuestro trabajo, el dinero, los plazares instantáneos y el papel que hemos decidido interpretar para sobrevivir en la sociedad. Eso es lo que decía Petrarca, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Quizás un güey decía Petrarca era un pendejo. Petrarca, mira, ese güey no me lo menciones. Ese güey nunca puso para la peda, güey. Decía, güey, la peda es una farsa de la sociedad, güey. Y luego le cobramos y se fue a vivir a Colima. Hijo de su puta madre. Ahora viene lo que decía Jan-Jack Russo. Jan-Clot Van Damme. Sí. Jan-Jack Russo. El segundo individuo del que hablaremos referente a sus ganas de mandar a la mierda a la sociedad es el filósofo, pedagogo, músico, botánico, naturalista y político suizo-francés Jan-Jack Russo, quien, aunque nació el 28 de junio de 1712, afirmó que su verdadero nacimiento fue el 9 de abril de 1756, cuando sus 43 años decidió huir en la búsqueda de una verdadera felicidad. A mi cabrón le dio una crisis de la mediana edad. Sí. Así de siempre. Que eran los 1700. Sí. Ya era la tercera edad. Sí. Ese día se marchó de París para vivir en los bosques de Montmorency, lugar en donde experimentó un bienestar intenso y placentero al que asoció con un renacimiento. Russo argumentó que su decisión de huida se remontaba a su infancia y a lo que él llamaba su amor natural por la soledad. El niño menos sondeado del kinder un amor que a su vez lo reconoció como el amor a la libertad la cual define como la aptitud no tanto para hacer lo que quiero sino para no hacer lo que no quiero y me hace mucho sentido o sea no hay tanto pedo que hacer pendejadas o sea pero cómo me caga tener que hacer cosas que no quiero hacer es decir el pedo no es tanto poder hacer lo que quiero el pedo es tener que hacer cosas que no quiero hacer en un escrito llamado las confesiones menciona su rechazo a la idea de tener que someterse a las obligaciones del trabajo impuesto no le seduce la idea de la vida activa pues a su parecer lo más importante que se puede tener es la libertad y poder emplearla en sus actividades preferidas pasear leer y entregarse la ensoñación dormir pensar la ensoñación literal es esta imagen de no eres un filósofo del siglo XIX ensoñando tú ensoñando que es está muy raro porque no tardé un rato en entender a qué se refieren con la ensoñación y la ensoñación es este estado en el que por ejemplo no te pasa a veces que estás en la playa que estás viendo el mar y te quedas pensando y te quedas viendo el mar y de repente se te va el pensamiento y solo estás viendo el mar y disfrutando un vergazo la vista eso es ensoñar ensoñar es cuando te quedas viendo el cielo y dices verga el cielo qué bonito es el cielo cuando te quedas viendo cualquier cosa y no es como cuando estás o sea no ensoñar no es como cuando te estás este el término psicológico para ondearse como disociando disociando o sea no es estar disociado porque disociar disociarse es un mecanismo de defensa no la ensoñación es como tanta introspección que terminas por te vas y estás soñando y pensando cosas pero 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 dejas que pues literal como pues soñando despierto soñar despierto para ruso la verdadera felicidad consiste en cumplir con lo que dicta el corazón todo lo que se hace por deber o obligación le resulta insoportable cerca de las personas jacks se sentía obligado a representar un papel para el que consideraba no tener talento constantemente hablaba de su incapacidad para participar de la comedia humana ruso era tímido le costaba hablar en los salones y en general carecía de habilidades sociales para conversar con sus contemporáneos su rechazo a la vida social tenía que ver con su forma de ser pero también con el profundo rechazo que le daba la idea de simular el tener que esforzarse por parecer o dar apariencia de ser algo ser objeto de admiración o entretención ajena o sea porque este verga tuvo un chingo de cargos en Francia güey y el güey era un erudito pero le daba roña decir de que no quiero presumir que soy listo no quiero aparentar o sea no me interesa hacer small talk güey este es como a ti no te importa a ti no te importa cómo me está yendo la vida a mí no me importa cómo te está yendo la vida quiero dejar de fingir que me caes bien o sea quiero dejar de fingir que estoy feliz en esta pinche cena este todo eso ajá ruso nuya de las situaciones sociales por temor a hacer el ridículo sino por odiar tener que aparentar y vivir de la mentira consideraba que en las sociedades las personas dejan de ser sus yo normales y se dedican a simular y aparentar veía la sociedad como un reino de la falsificación nada de lo que se vive ahí es verdadero los miembros de las sociedades tienen funciones que deben desempeñar que ni siquiera han sido escogidas por ellos y por seguir sus papeles se alejan de lo que son o de su potencial ser repiten un papel o una lección aprendida impuesta por otros y el que demuestra más habilidad para el público para esto el público lo recompensa con aplausos y honores según la visión de Rousseau la sociedad es un lugar para olvidarse de sí mismos un lugar para ocultar el verdadero rostro por esto mismo no veía otra opción más que huir pues no estaba dispuesto a perderse en la simulación la huida es el camino que conduce a la verdad individual quien no huye no es no puede llegar a ser para ser hay que huir decía ¿tú qué opinas de este trip que dice o sea a mí pues técnicamente tiene sentido el pedo de que en la sociedad siempre estás interpretando un papel ya ves o sea este trip que decía es que ¿cómo sabes quién eres si para cada situación social tienes que comportarte de una manera distinta? quizás hay rasgos de tu personalidad que siempre están pero no eres la misma persona en tu trabajo que con tus amigos que con tu pareja que con tus padres que en soledad y entonces dices ¿quién soy? soy a mí se me hace bien o sea se me hace bien el el darnos cuenta que somos diferentes con todas las personas o sea el darnos cuenta que soy alguien del trabajo que soy alguien con mis amigos alguien con mi familia alguien con mi pareja y que soy diferente en todas esas pero que hay ciertos rasgos de mi personalidad que destacan de manera igual en todas a mí se me hace bien porque justo somos personas multifacéticas o sea no somos un mismo cabrón y está bien güey sí 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 o sea lo que lo endeaba este güey es que él no tenía esa habilidad o sea él decía es que yo era un güey extremadamente ultrasensible entonces como que el trip de no sabía cómo ser distinto eran como estas personas que literal les cuesta como las situaciones sociales porque son muy ellos y no se pueden adaptar pues precisamente esto que al fin y al cabo es un teatro claro que claro que mientras más eres consciente de hay rasgos de mi personalidad que no voy a cambiar o sea mis morales por ejemplo o sea si yo tengo un sistema moral lo voy a vivir con mi pareja lo voy a vivir en mi trabajo lo voy a vivir en mi casa pero hay gente que no o sea hay gente que es una hija de la verga en el trabajo y que no le importa aplastar a quien sea y luego llegan en la casa y es como de que no hijos esto está mal y la vera porque están interpretando un papel nomás por escalar en la sociedad creo que eso era lo que lo endeaba un poquito a Rousseau o también entendemos vivía en era un aristócrata de la Francia de los 1700 era pura apariencia o sea era era el tener que este llegar y con los aristócratas de que ah como te ha ido y como está tu casa de verano y preguntar mamás que no te importan que es como el trip de porque a mucha gente por ejemplo la vida corporativa les da hueva porque siempre es tener que estar aparentando que te importa a la gente si y todos estos modismos de espero que este correo te encuentre bien me vale verga como te encuentras este correo y deja tú eso porque eso es como cordialidad pero por ejemplo el trip de ya en las altas esferas que verga es que ese güey es inversor de acá entonces como le fue en el partido del fin de semana pasado de padel dices güey no me importa pero tengo que aparentar porque ese cabrón le tengo que caer bien para conseguir un buen trabajo porque no solamente vas a llegar y decir hola mucho gusto me interesa muchísimo tu dinero para mi empresa no tienes que fingir que quieres ser su amigo así que dime si puedo ayudarte con algo o si algo te molesta o que necesitas de nosotros si exacto y era lo que decía Rousseau güey que hueva que tengamos que vivir así que nuestra validez no sea lo que somos sino lo que tenemos que estar aparentando para poder progresar en la sociedad ok para Rousseau no había mayor importancia de su vida que conservar intacta su singularidad como persona su amor a la soledad también se puede entender por su incapacidad de conectar con las personas pues a pesar de las muchas experiencias vividas sentía que no había encontrado a alguien igual de apasionado y sensible como él una persona con quien compartir sus inclinaciones y que se pareciera a él te digo Rousseau era un artista entonces era como ultrasensible y todo todo le parecía mágico y llegaba con la gente y la gente era como es un zapato Rousseau pero es que tú entiéndeme y era como huevos Rousseau ya apartado del mundo Rousseau dispuso su tiempo para dedicarse a la escritura y a la reflexión halló en su huida la posibilidad de descubrirse y darle voz a su ser en sus escritos otra dimensión que buscaba vivir con su huida era la capacidad de dedicarse a la ensoñación según él sus momentos más felices era cuando podía recorrer la campiña y los bosques errante soñando y suspirando la ensoñación si se prolonga con el tiempo predispone a vivir experiencias de comunión con el mundo especialmente felices es la comunión con el mundo y con lo que es invisible que con lo con lo que de invisible hay en él con su dimensión sobrenatural lo que Rousseau no consigue entre los hombres lo alcanza por medio de la inteligencia celeste una super realidad por lo común oculta a los ojos mortales que es el secreto que le confiere al mundo sentido al final de su vida Rousseau conoció hondamente el sentido de la existencia porque la huida favorece la onda dicha de existir la solidaridad entre el individuo y el mundo el individuo capaz de olvidarse en la ensoñación deja de ser distinto del mundo Rousseau siente que al huir del mundo puede rescatar su más auténtico ser más profundo y más feliz ¿qué te parece lo que dice el camarada Rousseau? también tenía sus temitas también tenía claramente sus temitas sí claro obviamente estos güeyes son cabrones que lo llevan al extremo uno porque eran ricos y podían hacerlo pero pues sí tanto el tema de estoy cansado de tener que estar haciendo constantemente cosas que no quiero hacer y también el triple quiero poder dejar de pensar un rato sí y son mecanismos de defensa válidos y tienes las posibilidades tanto lo de Rousseau como el otro verga ¿cómo se llamaba? Berserker Berserker sí pues está bien Full Metal Ark My Hero Academy Petrarca Petrarca pues sí si tienes las posibilidades de hacerlo dale pero yo creo que no no adelante solo sí creo que hay un punto de superioridad moral de juzgar al que no lo hace sí y de hecho creo que estos güeyes no juzgan tanto al que no lo hace sino instan a que todo el mundo pudiera hacerlo es como el trip de que justo volvemos al tema de las vacaciones es como güey las vacaciones deberían de ser para todos el arte debería de ser para todos es como todos tienen derecho a pensar a descansar a todos tendrían deberían de tener derecho a sentarse es como este trip de porque o sea nosotros lo vemos como muy fancy pero los señores en los pueblos que se salen con su sillita se sientan con su caguamita güey y se sientan solos güey y pueden estar cinco horas nomás viendo a la gente pasar y te aseguro que ese señor se la está pasando de huevos de huevos güey y probablemente no está pensando en nada ese señor está ensoñando güey y no tuvo que irse a un lugar súper lejano pero tuvo el tiempo de sentarse porque vive una vida más tranquila que no sé no sé si vive una vida más tranquila porque tienen nosotros lo vemos como una vida más tranquila porque lo comparamos con la intranquilidad de nuestra vida urbana en nuestra cotidianidad pero ellos al no tener un punto de comparación las personas que vivieron siempre en estos pueblos no saben lo que es el estrés de la ciudad entonces no sé si para ellos ese es un nivel de relajación o solo es un nivel natural también habría o sea habría que entender eso es como cuando hablamos de que por ejemplo alguien que tiene mucho dinero y dice no mames estos niños que no tienen tanto dinero pues no tienen no van a Disney no mames pero estos niños que no van a Disney nunca se les ha ocurrido ir a Disney para ellos no es un problema el no ir para estos señores del pueblo para ellos no es un problema el no tener tiempo de sentarse porque lo han podido hacer siempre por eso pero es a lo que voy o sea tienen tienen ese tiempo porque su estilo de vida es totalmente ajeno al estrés de la ciudad y probablemente pues digo sería interesante investigar pero probablemente en muchos de esos pueblos habrá otras afectaciones que tiene que ver más por la precariedad y por los servicios y lo que quieras pero por ejemplo no creo que haya este trip de pedos cardíacos por ansiedad o por estrés seguramente mucho menos sí porque es a lo que voy o sea su tranquilidad es un estado natural pero qué chingón o sea porque también puede pasar en pueblos donde tienen que estar trabajando jornaleros todo el tiempo pues claro que van a salir y van a estar bien madreados o sea yo me refiero a estas personas que pues trabajan un rato en la mañana y tienen como esa posibilidad de sentarse güey sí 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 y es a lo que voy o sea eso también es un un tipo de 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 escape de de tranquilidad o sea todo mundo debería tener la oportunidad de relajarse creo que es a lo que voy como les dé entender y como y como según su contexto pero la vida cotidiana la vida normal la vida como en el posmodernismo no nos permite relajarnos güey y creo que ese es el pedo pues ya como lo hagas en donde lo hagas que lo hagas con tu relajación es otro pedo pero todos deberían de tener la oportunidad de relajarse ¿no crees? sí por último me gustaría hablar de otro personaje famoso de la historia que decidió huir para al menos al final de su vida sentir que fue dueño de su destino porfirio Díaz demostrando que nunca es tarde para huir tal fue el caso de León Tolstoy famoso escritor ruso autor de libros como Guerra y Paz y Ana Karenina que la noche del 27 al 28 de octubre de 1910 a sus 82 años abandonó de repente su finca familiar en Jasnia Poliana dicha huida duró cuatro días acabando en la estación Astrapobo donde moriría la fría mañana del 7 de noviembre a lo largo de su vida Tolstoy intentó más de una vez poner los pies sobre la tierra y abandonar su vida de burgués sin embargo siempre le fueron impedidos sus deseos el periodista italiano Alberto Cavallari escribió sobre estos cuatro días de Tolstoy y los motivos que lo llevaron a huir señala que Tolstoy huyó sin saber a dónde iba sin saber qué buscaba entonces el autor del libro que referenció yo reconoce en Tolstoy un tipo de huida mencionada por otro filósofo Gilles de Luce que menciona que huir es renunciar a las raíces y a la historia quien huye lo hace porque está buscando dejar atrás lo que le parece familiar en busca de adentrarse a un territorio desconocido busca explorar rechazar las certezas que tiene pues necesita ir descubriendo conforme avanza otras maneras de ver y entender el mundo y de esta manera también a sí mismo el filósofo francés analiza la huida como un compromiso no es un repliegue o una evasión de la realidad pues al huir el individuo decide adoptar una relación con la realidad y hacerse cargo de la decisión de huir por ejemplo acepta el riesgo de no poder regresar huir es rechazar el encierro de una identidad que se nos fue dada predeterminada por la sociedad y el deber que se nos da como ciudadanos trabajadores o miembros de un grupo para de luce huir es un mecanismo creador de vida pues se deja de lado la percepción de decir así soy se rechaza lo que se es y al huir se propone crear una nueva manera de ser aunque no sepa a dónde lo dirigen sus pasos el fugitivo sabe que traza un recorrido único que le es propio y que cuanto más avanza en su huida más se aleja de la dictadura de la normalidad para eso para de luce se trata de una escapada en positivo ya que por su rechazo de lo conocido el fugitivo accede al vértigo de otra vida sin duda desestabilizadora pero más auténtica y ajustada a su potencial de vida el trayecto que recorre es realmente obra suya pero volviendo Tolstoy que era lo que Tolstoy quería dejar atrás primero que nada la vida de la familia burguesa donde nació muchas veces fantasió con divorciarse y renunciar a sus bienes materiales vivir sin posesiones pues rodeado de tanta opulencia se sentía preso en su propia casa sin embargo su propia familia en especial su esposa lo privaban de aquello Tolstoy sentía que aunque la verdad era en realidad una ligera y humilde así que comenzó a soñar con alejarse de lo que tenía como burgués que por nacimiento siempre había estado una vida que siempre había estado llena de opulencia y apariencias le provocaba un enorme pesar pensar que había nacido rico y provisto de un título nobiliario en un país tan grande y lleno de pobreza y desigualdad y que su papá lo iba a llevar a París pues era un güey obviamente un pensador literal era un cabrón pues con conciencia de clase estamos hablando la Rusia que estaba a nada de empezar la revolución rusa había burgueses que si decían güey este país está sumido en la mierda y yo estoy comiendo oro o sea ¿qué estoy haciendo güey? esto no está bien se sentía fuera de lugar y se sentía lleno de vergüenza por no tener el valor necesario de abandonarlo que es como este trip de que claro quiero abandonar mis pertenencias y vivir de la tierra pero decía pero pues ya estoy muy acostumbrado a que me traigan el salón a la cama y claro y sentía vergüenza porque decía güey quiero hacerlo pero no me atrevo güey porque no es fácil o sea obviamente se dice muy fácil ¿no? este trip de güey quiero mandar toda la mierda pero claro que no es fácil güey porque estás acostumbrado a vivir de esa manera pero fue justo al final de su vida que tuvo la fuerza de hacerlo y por lo menos una vez en su vida sentirse libre y consecuente con sus valores más profundos con esto en mente le escribe a su esposa durante su vida la vida no es una broma y no tenemos el derecho de abandonarla así como así es incluso irracional medirla según la duración del tiempo quizás los meses que nos quedan por vivir sean más importantes que todos los años vividos por lo tanto es necesario vivirlos bien para Dominique Fernández el escritor ruso buscaba en su vida encontrar la posibilidad de presentarse pobre anónimo y desnudo ante su dios mencionando que al acercarse al final deseó quitarse la máscara y presentar su verdadero rostro para ser quien realmente se es hay que poner distancia con los obstáculos que la cuna la familia la sociedad y la cobardía imponen en la ruta del perfeccionamiento del ser interior de la comodidad las propiedades la herencia el apellido familiar de todo ello hay que huir si a lo que se aspira es llegar a ser uno mismo justo sobre esos temas se rescata una carta que Tolstoy escribió a su hija Cereja a la cual le pedía reflexionar sobre el sentido de la vida y decía de esta manera quiero darte un consejo examina tu vida reflexiona sobre lo que eres sobre el sentido de la existencia humana y cuál es la única manera razonable de vivirla una vida desprovista de sentido o significado y que debido a ello no está conducida por alguna idea rectora es una existencia miserable piensa bien en ello y ten seguro que esto te lo digo porque te amo y me encuentro cerca de la muerte un hombre que huye y a la vez pide meditar sobre el sentido de la vida no es un hombre perdido o perseguido es alguien que avanza hacia lo que piensa es la mejor manera de vivir antes de morir en palabras de Bunin para quien medite sobre su vida que fue tan larga y tan extraordinaria la vida de Jasnia Poliana y su muerte en la pequeña estación parecen un coronamiento el cierre perfecto la conclusión que explica todo lo anterior Tolstoy consiguió liberarse de todo al final de su vida fue su último mensaje el que dejó a su familia y a la humanidad es verdad que vista desde fuera desde el punto de vista de la sociedad su vida también ha sido una vida honorable conforme a las convenciones de su tiempo sin embargo desde un punto de vista individual lo que él creía cerca ya del final esa misma vida le parece pobre miserable y perfectamente vacía Iván Illich ha perdido su vida en todas sus decisiones en cada uno de sus gestos y actos no hizo más que seguir la ruta trazada por otros lo que brillantemente muestra este relato son los últimos momentos de la vida de un personaje que al decir su último adiós accede a dimensiones de la vida desconocidas hasta entonces la brevedad de esta última revelación es lo de menos lo que importa como la última huida de Tolstoy es que gracias a ella puede al fin descubrir una senda de paz y de verdad conocer la verdad conocer la verdad una vez al menos en la vida es fundamental para dejar este mundo serenamente reconciliado consigo mismo y quizás sea hasta la dimensión fundamental que Tolstoy buscaba morir en contacto con la verdad para poder morir en paz ¿qué te parece? todo lo que te lleva a pensar vivir en Rusia ¿no? sí lo que te hace tomar vodka sí frío noche y vodka durante años da esto pues básicamente dices este güey sí tengo todo esto pero nada de esto me me es consecuente o sea siento que debe de haber algo más y para entender si hay algo más tengo que ir tengo que salir tengo que salir tengo que tengo que ver el mundo y a partir de eso renunciar a quien soy pero lo que me gusta es es como o sea para mí todas estas ideas no son son cero son cero como nihilistas en el sentido de sí güey el mundo no tiene sentido es como tiene que ver un poquito con lo que hablamos en su momento con este con este Kierkegaard que era el mundo no tiene sentido la vida no tiene sentido todos los sentidos son construidos y por ende tú puedes construir tu propio sentido ¿cómo vas a construir tu propio sentido? sal al mundo conoce experimenta vive escucha de otras personas habla con gente distinta sal en tu medida sal de tu realidad así sea platicar con una persona que tiene un pensamiento distinto a ti sí creo que es lo que marca la diferencia entre el descubrimiento y la exploración es la qué tan fortuito es este hallazgo cuando tú cuando tú no sabes algo eres feliz y estás en la comunidad como la que describía Tolstoy o sea no pasa nada pero llega un punto en el que es el más importante en el cual sabes que no sabes y ahí es cuando empiezas a hacerte las preguntas importantes que haya fuera de esta comodidad que haya fuera de este círculo que haya fuera de esta caverna que haya fuera de este mundo ya cuando sabes que no sabes qué haces con ese no saber es lo que marca la exploración y es el trip hay gente que se queda como en eso y viven totalmente infelices toda la vida porque es como sé que hay algo mal en esto que estoy viviendo pero no puedo o no me atrevo o no quiero o inclusive más feo mi contexto no me permite experimentar cosas distintas y vivo con esa sensación de que debe de haber algo más en esta vida pero no sé y que es donde puedes saber mil cosas puedes encontrar la religión la filosofía puedes encontrar un equipo de fútbol o sea suenará burdo pero es eso un equipo de fútbol puedes encontrar una comunidad que encuentras un escape un escape pero no es que no siento que sea un escape al fin y al cabo es lo que tú decides construir como tu sentido de vida y para mí nada es un escape siempre y cuando tú lo decidas claro si tú dices para mí mi sentido de vida y lo que me hace feliz es esta comunidad en la iglesia donde voy pero yo lo decidí que para mí esto me hace feliz y para mí esto es mi motivo por el que estoy aquí que chido pero tú lo decidiste o sea que tuviste como este de ok yo sí me llevan a la iglesia pero no estoy tan seguro y después reencontré la religión y por mis propios términos dije ¿sabes qué? me late esto que dice el güey que está ahí pegado en la cruz este arre pero es lo mismo o sea es cuando el individuo decide hacerse cargo ¿no? de que yo no creo esto porque me dijeron que tenía que creerlo sino porque experimenté porque razoné y dije decido activamente que esto va a ser lo que yo creo estamos cabrón que es muchísima responsabilidad y por eso hay gente que decide no, 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 no sabes que no que era lo que decía Kierkegaard es un salto al vacío es un pues chingue su madre me siento inconforme tengo que hacer algo no voy a vivir atormentado toda la vida voy a decidir tomar algo y hacer lo mío y construir sobre eso y si necesito estar toda la vida buscando como este Tolstoy y hasta el final decir ¿sabes qué? ya güey me voy a morir o sea necesito hacerlo y lo hizo y Tolstoy murió probablemente feliz porque por fin pudo huir no es necesario llegar a esos extremos para poder ir conociendo cosas ¿qué le pareció este episodio sobre huir? muy bueno muy bueno muy interesante creo que como bien decías al principio todos nos hemos cruzado con estas ideas de escape de salir de la matrix a menor o a mayor escala o sea porque tú decidir alejarte de la sociedad o de los errores puede ser tan sencillo como ir al cine o como mudarte a otro país o sea puedes llevarlo donde creas creo que también y lo platicamos varias veces durante el capítulo este tipo de decisiones están marcadas en muchas ocasiones por pues el privilegio de poder hacerlo o sea hay gente que no lo hay gente que para empezar no lo piensa o que no no se le cruza por la cabeza este privilegio de decir qué tal que me tomo un tiempo qué tal que me tomo unos días porque estamos tan en la chinga que no se te ocurre y además también pues habla de muchos otros privilegios como el tema de las aspiraciones el hecho de querer hacer cosas con tu vida otro día hablaba con una amiga sobre esto que me parece muy interesante como tener aspiraciones es un privilegio sí porque hay mucha gente que su vida le da para ir resolviendo el día a día y resolver los problemas continuos que nunca van a acabar para ti para tus seres cercanos ya una aspiración de qué voy a hacer con mi vida cuál es mi plan de vida cinco años cómo me veo en una década nada más poder detenerte hacer esos pensamientos eso es un privilegio que es un poquito a lo que digo y es sí es un privilegio y creo que creo que es parte de nosotros como sociedad trabajar para que no lo sea claro o sea creo que si es parte de la experiencia humana poder pensar poder detenerte a reflexionar y la mayoría de la gente no lo hace no porque no quiera es porque no puede y como sociedad tendríamos que abrir espacios para eso una vez platicada con unos amigos y decíamos güey simplemente el hecho de que la cultura sea vista como algo de élite es una mamada todo mundo debería tener derecho a acceder a la cultura desde ir al cine desde poder ir a escuchar música la que quieras güey que sirve desde las mismas concepciones de lo que es cultura porque la gente cree que hay algo que es cultura o hay gente que tiene cultura hay gente que no tiene cultura eso es ilógico es imposible todos somos parte de una cultura y tenemos diferentes maneras de asimilarlo sí claro el hecho de poder hacer una escultura o cerámica o poder este ir a la fiesta del pueblo este pero la manera en la que vives la manera en la que te comunicas la manera en la que comes en la que convives pues es tu cultura la realidad es que hay una cultura que es de élite como bien lo dices que es la que está en los museos las galerías y los libros de texto y hay otra que la vemos simplemente como así vive la banda sí que todo tipo de cultura debe ser accesible para todos no debería de haber cultura de élite no e igual justo igual de válida igual de reconocida igual de protegida además sí exacto igual que el deporte por ejemplo que también es otro tipo de manera de escapar un poco no debería de ser un tema de élite no deja tú los gimnasios pero el este que en el pueblo hay un centro deportivo y que vaya un coach y te enseñe cómo hacer ejercicios desde tu casa o que puedas ir y salirte a correr y tener el tiempo de hacer ejercicios siento que son cosas que tendríamos que trabajar como sociedad para que todo mundo pudiera acceder a ellos no obligarlos porque no es a huevo ¿no? pero que brindarle a la gente las oportunidades pues es un fallo sistemático ¿no? porque pues el hecho de que haya gente que vive al día es una mamada sí o sea sinceramente es una mamada una falla del sistema es una falla del sistema así es pues muy bien los bardos del comunismo es correcto y ya deberían de saberlo o sea sí ya es el 184 somos bien rojillos zurdos de mierda el día que se caiga el postmodernismo yo voy a estar muy feliz vamos a celebrar con champán como cuando se murió la reina murió el hijo de puta con su mismo leemos los patrones te compré las flores más bonitas de este antro los apuntaste aquí claro que no vamos a la playa no me des excusa si va así la rola el fin de semana no te voy a rogar no te voy a solo podía pensar en esa rola cuando estaba haciendo el episodio gran canción te compré las flores más bonitas de este quienes nos compran flores muy bonitas cada mes y nos hacen el enorme favor de hacer posible este podcast son nada más y nada menos que nuestros patreons oye antes de el episodio pasado tampoco mencionamos a Mena en sus cuatro menciones que le quedaban bueno vamos a mencionarla hoy de una vez ok jiménez cineros muchas gracias por apoyarnos indirectamente no otra vez del patreon sino con un donativo una especie que es nada más y nada menos que yo y el stand del micrófono también te quedan tres o dos te regalamos una ok y a quienes están activamente en el patreon mes a mes que son nada más y nada menos que mateo bifulco ariel alvarado bruno valles héctor israel andres arreguín hugo valencia nancy telles sergio ortiz enrique rendón alejandro montoya iván ramiro cotarello brus muñoz y espardades muchas gracias a ustedes por apoyarnos en el patreon el patreon es esta plataforma en la que además de hacer posible que produzcamos este podcast tienen contenido extra contenido exclusivo para ustedes y es por una módica cantidad son alrededor de 5 dólares al mes si ustedes en este momento no pueden aportar al patreon no hay ningún problema lo que si pueden hacer es laburar lo que si pueden hacer es seguirnos en nuestras redes sociales en todas aparecemos como instagram twitter facebook youtube tiktok en todas y para los patreons este a fin de mes va a llegar ya el nuevo show el nuevo show este así que es momento de suscribirse también recuerden que en todas las plataformas de podcast nos pueden dejar algún comentario en spotify por ejemplo ya también estamos subiendo el capítulo en video por ahí algunas personas que también les gusta verlo en video y odian a youtube por alguna razón que tal que tal s-r-r-r-r-r-i paro del sal es correcto te compré las flores más bonitas vamos a dar la playa de la playa de la playa de la playa Gracias.